Sí, yo conocí a uno de los choferes y él era el que los tenía que meter en el cajón, los muertos, ¿viste? Y vos no sabés, ese hombre era un muchacho muy bueno, no un muchacho muy joven, pero vos sabés que ese muchacho empezó a consumir droga desde el momento en que empezó a trabajar ahí. Y un día le digo, che, Roberto, ¿por qué ahora estás drogándote así, que vos no eras así? Y me dice, vos sabés que para trabajar ahí tenés que estar drogado, porque si no, no podés hacer ese trabajo, me decía. ¿Sabés lo que es quebrarle los huesos a los muertos para meterlo en un cajón? ¡Ay, Dios mío! Pero igual tenés que estar con un estado de ánimo muy especial, porque no cualquiera va. A hacer ese trabajo. Es un trabajo bastante desagradable. ¡No se va a la volver! ¡No se va a la volver! ¡No se va a la volver! ¡Oh, Dios! ¡Eco! ¡Eco! ¡No se va a la volver, ¡no se va a la tarea! ¿Undas? ¿No? ¡Puyes! ¡Undas! ¡Maldas! ¡Besos! ¡Undas! ¡Maldas! ¡Dios! ¡Maldas! ¡Ondas! ¡Maldas! ¡No! 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 ¡Ya lo voy a ganar! ¡No! ¡Vamos a buscar! ¡Aunque penta! ¡Aunque penta! ¡Quieres ayer me atingir con la mierda! ¡No lo puedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la tierra! ¡Midora! ¡Sinibar adorme!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sévencela! ¡Mindelo! ¡Né! 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 ¡Compositor! ¡Gracias! ¡Gracias!